En conferencia de prensa, el presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional PAN, Juan Iván Mendoza Reyes, dijo que presentaron un recurso de inconformidad por el voto por voto que está realizando el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EPCO. Esa confianza que se ganó y que se ha venido ganando durante los años de trabajo no puede ser desechada por un consejo distrital, el cual a todas luces es evidente que está tomando decisiones tendenciosas al ordenar, abrir todos los paquetes electorales, el 100% de las casillas, las urnas, cuando la ley establece que solamente si la diferencia fuese del 1%, no menos, tendrían en todo caso que abrirse las casillas o ordenarse la apertura de casillas. En este caso, la diferencia es de más de 700 votos, la diferencia es de más de 3 puntos, no alucinar a abrir todas las casillas y consideramos que es una decisión tendenciosa que obedece a presiones, se están brincando la ley, eso no lo vamos a permitir, por supuesto que vamos a recurrir esta decisión, pero sobre todo vamos a defender el triunfo de Fernando Huerta, vamos a hacer valer el voto ciudadano. Aseguró que se está violando la ley y aunque se haya tomado la decisión de voto por voto, no se puede echar para atrás, sin embargo, aseguró que el resultado será de que ratifiquen a Fernando Huerta. Y confiamos de que esta decisión de contar voto por voto que está fuera de la norma, de cualquier manera nos dé la razón y puedan ratificarse, pueda ratificarse el triunfo. Mantengamos la calma, es el llamado a la ciudadanía, ahora nos toca a nosotros defender su decisión, defender el triunfo que le han dado a Fernando Huerta. Aseguró que les preocupa que alguien pueda meter las manos y alterar los paquetes. Es una decisión, insisto, que obedece a beneficiar a quien está reclamando, se haga el conteo, en este caso el PRI, que es quien quedó en segundo lugar. No hay razón para violar la ley y en este caso el Consejo lo está haciendo. Por eso nuestra preocupación, porque además los conocemos, sabemos cómo se las gastan. Durante la campaña y durante la jornada electoral se dieron una serie de prácticas totalmente fuera de la ley, hay prácticas, por supuesto, hechas por el PRI y no dudaríamos en que en este momento le quieran meter mano a los paquetes, que hayan o estén haciendo cosas que de alguna manera puedan alterar el resultado de la elección. Eso nos preocupa porque además ya los conocemos, sabemos cómo se las gastan los PRIistas. La visita de Juan Iván Mendoza Reyes, así como de la diputada Natividad Díaz, fue para respaldar el triunfo de Fernando Huerta Cerecedo, a quien lo consideran ganador. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.